El Pelón, Bebote, Puro Izapalapa, Unidad del Rosario 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 El Pelón, Bebote, Puro Izapalapa El Pelón, Bebote, Puro Izapalapa El Pelón, Bebote, Puro Izapalapa Escucha mi grito de libertad El Pelón, Bebote, Puro Izapalapa, Unidad del Rosario 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 Saludando a mi gran amigo, Estéreo Cero Qué buena onda que ya esté con nosotros también La gente de Peñón de los Baños Le mandamos un saludo cordial por parte y contacto De Juventud Latina Fondo musical, llegaron los cuñados Todo listo Tenemos saludos Michael Lavazos, Voz Almita El Tata El famoso bus de la Reo Blanco Activo Centeno Hoy y siempre la conga de Juventud Latina Muchas gracias, estamos totalmente en vivo Estamos totalmente en directo Chatito Luces Lo nuevo de los Unidos en México Cinco varos La queca, el tapón, la Gaby Gaby de la Guerrero Todo listo ya Quémame, quémame, quémame Bueno pues en este programa Pero déjame la queca, mame Vamos a dejarles en las manos No sin antes mandarle un saludo cordial A mi señora madre Exactamente Hace 32 años Ya empezaba con los dolores De barriga Hoy le mandamos un saludo a mi señora madre Cone González Bienvenido Estás escuchando Sonideros.net Cadena Caja Pesa Sonideros.net